¡Hola, hola mis amores! Nuevamente bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Lili y pues para los que ya me conocen, ¡Hola, hola! Nuevamente bienvenidos. Hoy les traigo este video de compras para mi cumpleaños. Sí, va a ser mi cumpleaños. Va a ser mi cumpleaños número 40. ¿Lo crean o no lo crean? Bueno, yo como que ni me la creo. Yo me siento así como que de trentón. Va a ser mi cumpleaños número 40. Yo nunca me he festejado un cumpleaños que yo me preparo un cumpleaños. Si me hagan un cumpleaños, pues nunca lo he hecho. Es primera vez, pero dije, ahora sí que soy la señora de las cuatro décadas, pues déjame festejo los 40. Los 40 se me hace un número así como un poco significativo porque ya entramos como que a otra etapa, ¿verdad? Para mí una edad de vida es como 80. Entonces los 40 para mí es como que la mitad de vida. Así es de que se me hizo importante. También a mi esposo le festeje sus 40. Yo nunca le hago cumpleaños, pero los 40 a él también se los festeje. Y pues ahora me tocó el turno a mí. Así es de que ahorita les estaré enseñando las compritas que yo hice para el party. Compré varias cosas, así es de que ahorita les voy a estar enseñando un poquitito de lo que estaré preparando para mi cumpleaños. Pues no se vayan, no le hagan más largo. Y aquí vamos. Pues normalmente me gusta hacer así como que una candy bar, pero esta no va a ser candy bar. Este va a ser una mesa de puros postres, así como que pastelitos, galletitas, cupcakes y cosas así. Entonces voy a estar haciendo algo así y pues vamos a enseñarles un poquito de lo que compré. Bueno, estas son unas cosas de esas. Miren, estas se me hicieron así como que muy bonitos, muy decorativos. Me gustaron. Estos dos yo los compré en la Home Goods. Ahí los agarré. Se me hicieron así como bonitos. Esta no era como para el tiempo de lo de Easter, pero pues no, ¿verdad? Yo no los voy a estar utilizando para este. Yo los voy a estar utilizando para mi cumpleaños. Bueno, pues yo compré estos platos. Estos platos me gustaron. Ahorita los voy a estar enseñando. Estos porque son así como blancos y con una linecita dorada. Si pueden ver. Estos yo los agarré para cuando se sirvan aperitivos o cosas así que ocupen un plato redondo. Yo no quise comprar como que los típicos blancos. Yo quise comprar algo así. Como todo va a ser así como que blanco, beige, dorado, rose gold y negro. Y un poquitito de un rosita pastel. Así como que entre esos colores estoy agarrando todo. Y déjenme cerrarlo y les enseño un poquitito como vienen estos platos. Miren. Aquí se ven. Estos son platos así hondos. Y pues están bonitos porque este plástico está muy bonito y tiene la línea dorada. Bueno, pues este es un anuncio de esos signs que están así. Este es de los 40. Ay, como que... Ay, 40. Este... Miren. Este viene así como con dos colgijes, ¿verdad? Y aquí viene el número 40, miren. Miren, 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 miren. Este es un colgije así que va así como arriba de la mesa. Se me hizo muy, muy bonito. Aquí también viene el 4. Y pues adentro del adorno. No lo quiero abrir todo porque si lo abro, como que ya se tiene que colgar porque se va a hacer feíto. Entonces, este es de los que estaré enseñando ya que decore. Yo voy a decorar mañana. Estaré decorando a mi mesa de dulces. Bueno, no es de dulces. Se me va a dar agua de dulces. Ahora no es candy bar. Ahora es de postres. Entonces, ahora estaré decorando una mesa de postres. Y ahí arriba estaré poniendo este colgije. Estos otros también los compré. Estos son unos como palillos con un número 40. Estos los compré para los cupcakes. Mande a hacer cupcakes. Y estos palitos se los estaré poniendo arriba. Miren, ya que se los enseño de cerca. Miren, como pueden ver, es el 40. Y tiene su palillo. Así es de que cada uno de estos se pone arriba de un pastelillo. Así es de que estos, miren, son los 40. Estos son los que estaré utilizando. Miren, este me encantó, me encantó, me encantó. Este no lo abierto, pero lo voy a abrir para que ustedes lo puedan apreciar más. Este va arriba del pastel. Este es lo que va arriba del pastel. Este dice 40. Así es de que yo estoy como que emocionada con el 40. No sé, no sé. A mucha gente le asusta, pero a mí como que me emociona. Es otra etapa, otro década. Así es de que ya llegué a mi cuarta década de vida. Sí, ¿verdad? Ahora sí con la canción que dice, que señora de las cuatro décadas. Esa soy yo ahora. Miren, este es el que va arriba del pastel. Miren qué bonito este. Así se encaja arriba del pastel. Y miren, es de como de pura piedrita. Yo todo esto lo compré en Amazon. Ahorita lo que les estoy enseñando yo lo compré en Amazon. Yo ahí lo encargué. Este, mi fiesta va a ser así como que el tema de la fiesta va a ser que las mujeres vengan vestidas de peanut girl y los hombres vengan vestidos de los 50. El tema y los hombres es de Grease, como la movie que hizo, la película que hizo John Travolta, como de los 50. Así es de que los hombres así van a ver mi vestido. Yo encargué mi vestido. Este es el suéter que me estaré poniendo porque ahorita todavía está así como que un poquito fresco aquí en Vegas. Apenas se quitó el frío. Pero de todas maneras a esta hora de la tarde ya como que refresca. Miren, este es así como un suétercito un poquito más de los 50. Este me estaré poniendo, le veo mi vestido, mi vestido rojo. Ahorita les voy a estar enseñando el vestido. Miren qué bonito se ve. Y es que las blusas y los suéteres eran cortitos y toda la ropa era así como de peto alto. Miren mi papada. Bueno, está bonito. Y el material está bonito, ¿eh? Yo pensé que iba a venir medio corrientito, pero no. Está bonito y costó baratito. Miren qué bonito. Y también es como así de manga corta. Ay, este sí me gustó, me gustó. Ya les están enseñando ese día. Bueno, y ahora les estaré enseñando el vestido. Bueno, mi vestido es así como que rojo. Aquí se ve simple. Aquí no le van a ver ni hallada ni nada. No me lo voy a medir para que se esperen al día de mi party. Entonces ahí sí voy a poner fotos, voy a hacer un videíto y ahí se los están enseñando cómo me quedó. Pero se va a ver padre. Miren, este ya se hace frillito. Ya se pone fresco en la noche. Entonces me estaré poniendo el suéter. Miren, ya con el suéter ya le da otro toque así un poquito más de los Pinacron. Así ya se va a ver con el suéter y el vestido. Se va a ver bonito. Así es de que este lo compré para el vestido. Porque los greasers usan así como camiseta blanca, tirantes, pantalones mezclillas, sus converse. Y como que es más o menos la vestidura que usan. Y le cargué sus camisetas blancas. Así. Para que también tenga su camiseta. Mira. Yo creo que vino un poquito larga. Bueno, sí le va a quedar bien. Pero esta ha sido una camiseta simplemente blanca. Así es de que él ya se la encargué. Aunque pensé, pensé que en el paquete venían tres. Pero entonces no le leí bien porque solamente llegó una. Pero bueno, él ocupa una. Bueno, también ahí encargué los tirantes de mi esposo y los tirantes de Caleb. A Caleb le estaré poniendo su camiseta blanca con sus tirantes. Y pues mi esposo de igual manera. Estará utilizando sus tirantes. Él no ha usado converse. Él no es como que de ese tipo de vestimenta. Pero ahora no sé ni lo visto cómo se ve. Voy a ver ese día cómo se ve así de converse y sus tirantes y todo. Se va a ver súper diferente. Pero pues es algo que es el tema del party. Así es de que no invité mucha gente. No es como que va a haber el gentío. Invité poquita gente nomás con la que yo más convivo. Porque es en mi casa. Es algo así un poco más chiquito. Como más familiar o más así, ¿verdad? Aunque son más amigos que familia. Pero con la gente como que invité a la gente con la que yo más convivo. Así es de que no fue algo así como que muy grande. Y este otro. Este otro. Aquí van a ver unas letras. Este lo estaré poniendo en el toilet. Bueno, lo estaré poniendo en la tapa del baño. Les voy a enseñar ahorita que lo voy a... Es más, lo voy a poner nomás para que ustedes vean cómo se pone. Este dice Put Me Down. Es para los hombres que van y hacen pipi. Que siempre dejan la taza, la tapadera arriba. Ay, eso no me gusta. Entonces, este color así es clarito. Son unos stickers, son unas calcomanías. Y este, lo que pasa que... Cuando apagas la luz, es de eso que prende. Así como que resalta. Como que se ve en oscuro. Entonces, este es para que no se les olvide que tienen que bajar la taza del toilet. Así es de que compré este paraíso. Bueno, también compré estos vasos. Estos vasos me gustaron mucho. Todo esto que les estoy enseñando, todo lo compré en Amazon, como les digo. Estos vasos me gustan porque estos son unos vasos así como para las bebidas, ¿verdad? Las bebidas alcohólicas. Estos vasos me gustan porque son así, miren. Son clear, son transparentes. Y tienen aquí una tirita como de rose gold. Y se miran súper, súper padres. Pero también me gustan porque aquí traen unos stickers, si pueden ver. Entonces, a cada vasito le pone su sticker. Y cada quien le puede escribir su nombre para que miren de quién es. Porque ya ven que a veces dejan el vaso. Y dicen, este es el mío, no es el tuyo. Ay, no, déjame agarrar otro. Ya no sé cuál es el mío. Entonces, para que no pase eso, yo compré estos vasos con su sticker. Aquí le vamos a estar poniendo el sticker. Y cada quien le puede escribir su nombre. Y así va al baño, regreso, cualquier cosa. Cada quien sabe cuál es su vaso. Así es de que estos son los que estaremos utilizando este día. Bueno, estos son unos marcadores. Estos son para un pizarrón que tengo así de pizarrón. ¿Verdad? Tengo un letrero. Este lo voy a poner, estar poniendo en la entrada. Que dice como que party is this way. La fiesta es para este lado. Porque mi casa así como que tiene dos entradas. Entonces, para que entren por el otro lado. Y este es así de colores. Y le estaré haciendo dibujos. Ya en el video les estaré enseñando qué le pusimos. Y cómo le estaremos pintando. Así es de que eso lo va a hacer mi hija. Porque ella es como que muy creativa con esas cosas. Así es de que vamos a ver qué se le ocurre hacer a esta niña con esto. Bueno, estos también los compré en Amazon. Estos son los que se usan cuando uno se toma fotos. Que pones y que dicen cosas chistosas. ¿Verdad? Como, hoy no traje regalo. Este, ¿qué más cosas? Estoy borracho. O, hoy no me he tomado ninguna. O, ya me tomé todas. O, cosas así muy chistosas. La verdad es que no sé qué hay que diga. No me acuerdo. Dejenlo abro. Pero, dejenlo abro. Miren, este es el que compré para eso. Este, lo estaríamos poniendo. Miren, este viene todo así como que suelto. Lo tenemos que armar. Viene con los palitos y todo. Así es de que no se los puedo enseñar como es. Ya se los estaré enseñando ese día. Mejor lo vamos a guardar porque viene así como que suelto. Uno lo tiene que armar bien en los palitos y los stickers y los esas cosas aparte. Y así es como lo estaremos haciendo. Y, pues, este fue el que compré. La otra cosa que compré son estos anuncios. No los voy a estar utilizando todos. Los voy a utilizar como unos dos o tres. Estos me gustan porque tienen así como su palito. Se paran y son como tipo pizarrón chiquito, ¿verdad? Y aquí le podemos pintar con un marcador. Con los marcadores que compré son para esto también. Aquí le podemos pintar como, ah, que diga, margarita, horchata, Jamaica, o dulces, o pastel. O que está cerrado. Todavía no está abierta la mesa. No pueden tocar nada. Así es de que estos, miren, son varios. Y estos son cuadritos así chiquitos. Así es de que de estos compré un paquete. No los voy a estar utilizando todos ahora, pero pues los demás los estaré guardando. Me salía casi lo mismo. Comprar un paquete pequeño que era como uno o dos dólares la diferencia. Entonces, voy a sacar el paquete más grande porque no era mucho la diferencia. Y, pues, luego lo que se puede guardar. Así es de que los puedo utilizar para otro evento. Bueno, también estuve comprando estos ahí. Miren, estos son platos de cartón. Como les digo, todo lo tengo, estoy haciendo así como un poquito como negro, rose gold, dorado y blanco. Estos también los compré. Estos son de papel. Estos, bueno, pues yo voy a estar trayendo taquero. Pero aparte voy a hacer otras comidas. Ya les estaré enseñando ese día. Porque ya saben que el taquero aquí, bueno, aquí el taquero viene, sirve unas dos horas, tres horas. Ya quien comió, comió. Y después de eso, él se va. Entonces, hay gente que llega tarde o ya después del party, de la pachanga, del convivio. Uno como que más tarde siempre como que tiene hambre, ¿verdad? Entonces, yo encargué estos platos y voy a hacer otros snacks, otros appetizers para más tarde en la noche. Estaremos haciendo otros platillos para poder comer más tarde. Miren, estos me gustan. Ok, negros con poquito dorados. Y sí le combina como que mi decoración. Bueno, pues también compré estos popotes. Entonces, estos popotes son negros con blanco y negros con dorado. Miren, estos popotes son como para las bebidas, como para las margaritas, los tragos, la gente que quiera tomarlo con popote. Estos popotes son de papel. Y pues me gustaron muchos para ponerlos ahí en la área de bebidas. Estas son unas cajitas. Estas las compré porque las quiero llenar así de decoración, como que de palomitas. Estas me gustaron mucho. Estas se arman y me gustan porque tienen así de 40 también. Miren, miren, voy a sacar una para que la miren. No es que venían así como que paquetes de varias. Miren, son cajitas así. Son varias cajitas. Son... Ay, ¿cuántas son? 12. Creo que 12. Son 12 cajitas. Yo pensé que venían más grandes, la verdad que sí, sí pensé que venían más grandes. No me fijé cuánto medían, por eso yo creo que pensé que venían más grandes. Normalmente sí me fijó cuánto miren, pero eso es así. Ese día ya andaba encargando todo tarde y a última hora, así es de que no me puse atención. Pero de todas maneras, nomás la quiero como un poquito para decorar con cosas que venían a 40. Ahí no lo puedo meter. Bueno, miren, estas son cajitas así, ¿verdad? Así como que así se arman. Y estas cajitas son doradas por dentro y por fuera son así blanco, dorado y negro. Y tienen el número 40, que es de mi cumpleaños. Así es de que también estaré decorando con estas cajitas así. Estas las voy a llenar de palomitas, como que me gusta para llenarlas de popcorn. Miren, qué bonitas. Bueno, y encargué un vaso de vidrio. Este vaso me encantó, me encantó. Yo pensé que las letras venían negras, pero vienen blancas. Bueno, había opciones, pero a lo mejor no le toqué al negro. Este es de vidrio y este me gusta porque dice que edición limitada de 1979, o sea, soy yo, que nací en ese año. Y dice que año de la perfección, los 40. Aquí les enseño. Este me gusta para mis tragos, así para mi tequila. A mí me encanta el tequila en las rocas, es como que mi bebida. Yo soy tequilera. Y me gusta el wine también, me gusta el vino de mesa. Y pues el vino de mesa ya compré una copa. Esa se las estaré enseñando ya del party porque ahorita... La compré otro día y no sé dónde la puse ahorita para llenarla. No crean que la voy a encontrar. Dejen que les enseñar. Este paquete de platos lo compré en Amazon. Y este me gusta porque venía con sus tenedores y los tenedores y la decoración viene blanco con rose gold. Este me hizo muy, muy bonito. Miren, estos son los platos, nomás que no los deja apreciar. Son dos paquetes de 50, cada paquete tiene 50. Y cada paquete de tenedores trae 25 y como pueden ver, pues el color es de los tenedores, el color es rose gold. Miren qué bonitos porque esto lo va a hacer. Y este lo agarré para el pastel. Estos los agarré para el pastel. Miren, qué bonitos. Este es para cuando esté sirviendo el pastel. Allá verán que el pastel les va a gustar. Ay, el pastel me encantó. Va a estar bien bonito. Si me lo hacen como la foto y como lo que yo les mandé. Y lo que acordamos, pues está súper, súper, súper bonito. Pues estos son los globos que compré. Estos son de Polkadot. Estos son negros con los puntitos blancos. Y estos dicen el número 40. No los alcanzan a distinguir. Y estos otros tienen de diferentes colores. Ahorita les estaré enseñando un poquito más de cerca. Y este sticker lo compré para el espejo del baño. Este me gusta. Se me hace muy, muy bonito. Lo voy a poner a ver. Como que está un poquito más grande de lo que pensé. Pensé que era mucho más chiquito. Pero pues lo estaré poniendo a ver qué tal me gusta. Estos vasitos, estos los compré en la HomeGoods. Estos son para poner los cupcakes. Estos son unos vasitos de papel para poner los cupcakes. Si es de que ya que me entregan los cupcakes, los estaré poniendo aquí adentro. Vamos a ver si los cupcakes no quedan mucho más chiquitos. Porque la caja sí es como que muy grande. Entonces lo que voy a ver es que no se vayan a hundir y quedar muy adentro. Porque le enseñé la caja a donde van a ser los cupcakes. Y dicen que como es papel, que no quedan igual. Tienen que hacerlos en ese papel que ellos los hacen. Y después yo los puedo meter aquí adentro. Y a ponerle el palito que les enseñé que dice el 40. Entonces pues vamos a ver qué tal queda. Tengo varias cosas para mi mesa de candy bar. Pero también ahora lo voy a hacer. No va a ser candy bar esta vez. Como les dije pues va a ser una mesa que va a ser de pastelillos. Pero pues tenía ganas de comprar otra torre así de poner algo. Y encontré esta dorada. Como todo va a ser así como que entre dorado. Encontré esta dorada. Esta la encontré en la HomeGoods. Y me encantó. Miren qué bonita. Y pues yo no sé exactamente qué estaré poniendo aquí. Si los cupcakes. Yo creo que los cupcakes estaré poniendo aquí. Pero vamos a ver ya con el cupcake y el número que tan alto llega. Y si no estaré poniendo algunas galletitas. Algunas cosas. Todavía no sé exactamente qué es lo que estaré poniendo por aquí. Bueno pues ya que les enseño este. Este es uno que va a la pared. Este lo compré para la pared. Para ponerlo atrás. Este me gustó. Me gustó mucho como se mira ahí. Ahorita les voy a enseñar. No se va a distinguir mucho. Se los voy a enseñar más el día del party y del evento. Miren. Les voy a enseñar un poquito para no desdoblarlo todo. Si miran. Va así en la pared. Y también dice. Creo que dice 40. Ya no me acuerdo. Porque no vale. ¿Cómo quiero sacar por ahí? No se va a doblar igual. Sí, dice 40. ¿Para menos 40? Sí, sí, dice 40. Es que se los enseño. Ahorita es mi niña que me ayuda a doblarlo. Aquí dice. Bueno, dice 40 en letras. Dice 40. 40 en fabulous. 40. Ahí se ve y ya lo veo. Aquí dice. Jala, lo voy a ver. Aquí dice 40 en fabulous. No se distingue mucho, pero sí está grande. Así que este lo estaré poniendo en la pared. Miren qué bonito. De doblar. Bueno, mis amores. Pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Que sea de su agrado. Y que alguna que otra cosita por aquí. Siempre sea de gran utilidad para ustedes. Como les digo. Pues yo todas estas cosas. La mayoría las compré en Amazon. Y una que otra cosita la compré en HomeGoods. Pero la mayoría la compré en Amazon. Ahora pues ya ven. Como estoy planeando los 40. Estoy un poquito así como que emocionada del party. Del cumpleaños. Porque yo nunca voy a festejar un cumpleaños. Es la primera vez que me voy a festejar. Pero ahora como es como que el 40. Así como les digo. Pues como que sí. Sí me emociona. Así es de que ya les estaré poniendo el video. Aquí un poquito más adelante. Muchísimas gracias por su apoyo. Por ver mis videos. Y recuerden que si no están suscritos. No olviden suscribirse. Y tocarle por ahí a la campanita. Para que les lleguen las notificaciones. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente día. Besitos y hasta la próxima. Bye.